Hola, bienvenidos a Suelas y Cazuelas, que bueno que están de regreso con nosotros para seguir con el reto CETES. Esta es la sexta semana. Durante un año entero estaremos invirtiendo 200 pesos a la semana en CETES y les mostraremos los resultados. Vamos a ver cómo estamos esta semana. Me desplazo hasta la parte inferior de la pantalla y aquí están los CETES que se compraron en esta semana. Estos son nuevos y recuerden que tenemos los de hace un mes que ya venció el periodo y entraron a reinversión automática. Las tasas siguen bajando un poco. Encontramos un artículo del financiero que menciona que este año por la crisis económica han bajado las tasas a niveles parecidos a los de 2017. Pero pues no se agüiten, las cosas tenderán a mejorar poco a poco conforme se acerque el fin del año. Mientras tanto, vamos a ver, tenemos 2 pesos con 67 centavos de rendimiento después de estas 6 semanas. Y 1200 que es nuestro ahorro. Ya estamos acercándonos al final del segundo mes. Y bueno, ya lo podemos empezar a contar en pesos más que en centavos. Como les hemos comentado, es una cosa poco a poco, pero se notará. Por favor, si tienen dudas o comentarios, compártanlos. Aquí estamos para contestar sus preguntas y para escuchar sus sugerencias. Gracias. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Y 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 no olviden. ¡Gracias!